Bueno, vamos a empezar hoy a hacer un baño de un cachorro. Si veis está un cachorro sucio, que está alcajado con sus hermanos y con su madre, y la verdad es que se quedan muy sucios. Vamos a empezar el baño de él, paso a paso, os iré explicando cómo lo voy a hacer. Bueno, tenéis que tener ya preparado antes del baño, no andar luego buscando, que no encuentro esto o no encuentro lo otro. Bueno, unos basoncitos para los oídos, un champú, yo uso siempre un champú de humana, no uso champú de perros, lo siento, pero toda mi vida ha sido así, cuando he usado champú de perros, pues algunos sí me han dado problemas, los de humana no. Bueno, una cardita pequeña, la parte de cachorros es importante no usar un cepillo de esos que llamáis de mantequilla y todo eso. Una cardita pequeña, unas tijeras de corte fino para el pelito de las orejas y de las patas, y un corta uñas. Bueno, aquí tenemos una toalla, y bueno, ya seguidamente vamos a pasar a la parte del baño, siempre con agua tibia. Miramos que esté en este caliente limpia, que esté bien. Bueno, empezamos siempre por la parte de atrás, sin mojarle la cabeza, para que no se agobie un poco, y siempre empezamos por la parte de atrás. Echamos el champú. Estregamos siempre a favor de... Procuramos no empezar a hacer así, porque lo que hacemos muchas veces es enredar el pelo. En la etapa de cachorro no tiene mucha importancia, pero en la de un perro adulto, pues sí, porque lo que estamos haciendo es ver pelo, enredarlo, limpiamos bien toda la zona de la tripita, que ahí todo el pis y toda la caca se forma. Es normal, en la etapa de cachorro, que veáis en un cachorro, pues un poquito de caspa, que, bueno, esos son ácaros, que se forman, pues que durante el periodo de la gestación, desde que nace, la madre no los podemos bañar, y la madre los limpia, y los limpia, pero la suciedad en la piel se va acumulando. Y al final eso, la mayoría de las veces, pues forma de suciedad ácaros, que se van multiplicando fácilmente. Por eso, yo, antes de la primera vacuna, lo que hago es darles un buen cepillado, para quitar esas excavaciones, usamos la cardita, arrastrando un poco para levantar ese ácaro, y al final va desapareciendo con los baños, pues vas viendo que la piel ya está limpia. Es muy importante, en un cachorro, que los baños no pueden ser tan seguidos como en un perro adulto, pero sí, cada 15 o 20 días, un cachorro debe ser bañado, y bien bañado. Nada de bañarlo con eso, con champús secos, ni con historias de esas, que son un guarrerías. Entonces, un buen cepillado, para quitar toda la suciedad que hay en la piel. Bueno, y ya seguidamente, le dejamos ahí un poquito el champú, y vamos a la cabeza. Mojamos un poquito, un mosquito no es, ahí se agobia un poco, y le echamos, procurando que no le caiga en los ojos. Aquí hay que tener un poquito más de, que le caiga una gotita, luego lo vamos a quitar con el agua. Bien la zona de los bigotes, donde se queda mucha comida pegada. Las orejas tienen que estar también, muy limpias. Luego ya, con los bastoncitos, limpiaremos la parte interna. Lo normal es, con una jeringuilla y agua, calentita, meterle un poquito de agua dentro del oído, para que salga toda la suciedad. Pero ya ahí, yo casi, como que prefiero que eso sea una labor del veterinario, el que haga ese tipo de acción. Bueno, entonces ya vamos a pasar al enjuague. ¿Veis más? Ya, 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 ya. Eso sí, que no tiene jabón en la piel, porque eso sí se le puede producir escamaciones, ya no por ácaros, sino por que se ha quemado la piel con el jabón. Por eso, muchas veces, los shampoos, que están destinados para perros, por experiencia, yo no los uso, porque no es la primera vez, que ya en ti mismo notas, como los, en la mano, que queda, como cuando lavas colegías, que se queda la piel levantada, y salpullidos. Pues esto me ha pasado muchas veces con tan fútbol de animales y de perros. Así que prefiero un shampoo muestro, que no... Bueno, tenemos ya la toalla seguidamente, y ya pasamos a secarla bien. Bueno, frotamos bien, que no quede fila. Preparamos el secador. Lo normal, en casa, es que esto lo hagáis entre dos personas, porque uno, que tenga el secador, porque normalmente, no hay secadores que tengan soporte, para sujetar. Yo tengo algún truco, para esos tipos de secadores de mano, pero eso será otro día. Por si bien... Bueno, empezamos el secador del secador, siempre por la zona del cuello, para que no coja frío, todo en esta parte de época de invierno, ¿eh? Seguimos bien el cuello, y el pecho. Es lo primero. Para que no esté húmedo durante el secado, la zona de la naranja, y pueda coger la limpieza, para que quise. Como veis, no les gusta mucho, al principio, lo del secador, es algo que no les gusta, pero tenéis que conseguir, que cuando... que no ganen la partida. Si hay vosotros, los que lleváis, no soltándole, y que lleváis, que no les gusta secado, por hecho, la mayoría de las veces, por eso veo, perros, con muchísimo nudo. Eso de que usted conmigo no se deja, se pone histérico, pues no, hay que conseguir, que seáis vosotros, los que dominéis. Porque si no, al final, un yorket, la belleza la tiene en su pelo, donde resida, para que el carácter, y otra muchas cosas. Pero es fundamental, que un buen perro, esté, tenga un buen cepillado, que no esté lleno de nudos, ¿eh? Muy difícil ver nudos, en un criadero. Sobre todo, en un criadero, que se dedica, a la selección de la raza. Preferimos tenerlos, rapaditos, cuando ya no compiten, y tal. Pero, la belleza, de un perro, de un particular, reside en su pelo. Por eso, hay que tener los nombres, muy limpio, muy bien cepillado, y nada de que, este no se deja cepillar. Así está. Aquí empezamos, una, a enseñarles, que, durante el cepillado, ellos se tienen que quedar quietos. Más adelante, esta misma cachorrita, será una cachorra, que se quedará, ella sola, ¿eh? Lo vemos, con esa parte ya, que está más o menos, la seguimos, siempre arrastrando un poco, la suciedad que haya podido quedar, esas pequeñas inflamaciones, o, eh, puntitos blancos, que quedan en la piel, pues, arrastrándonos con la, con la cardíca. Si veis, siempre lo hago, en dirección al pelo. O sea, no, no hago esto, que si lo hacéis mucho, esto no, porque al final el pelo, se forma y se eriza, y no lleva, caída. Importante siempre, a favor de, del pelo. Si veis, yo en ningún momento, junto hoy, junto a la cachorra, siempre está sujeta, eso, nunca lo hagáis, porque ellos, que pronto y por bajo, tienen reacciones, inesperadas, y lo que va a poder pasar, es que se los pide a la mesa, ¿eh? Ya, 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 ya. Bueno, luego ya, ya está seca, ya está, correctamente seca, pues hay que, las uñas, es algo muy importante, las tiene que tener corteaditas, es muy, eh, desagradable, que un cachorro, que se te sube, y te araña las piernas, o los brazos, bueno, pues hay que irse las cortando. Si vemos, vamos a cortar solamente la puntita, donde hace la forma, ¿eh? Que sangra un poquito, algunas veces, pues, eh, hay cosas para evitarlo, Otros, esto no es algo que a ellos les gusta mucho, pero, hay que evitar, nada más cortando la, lo que es, la puntita, porque aquí ya, hay una zona donde se ve, pero ahora en cachorro, es muy difícil, porque la uña es muy pequeñita, y es muy difícil ver donde llega la, la vena, la arteria, entonces, cortamos un poquitín, y aquí, hacemos lo mismo, con la parte de atrás, bueno, si veis, ella, no es, precisamente, una santa, y aquí ya vamos a pasar al corte del pelo, no es, de dentro de las almohadillas, ahí, se forma, mucho pelo, eso, con una tijerita, de corte fino, con mucho cuidadito, vamos cortando, todo el pelo que sobra, y que sale dentro de las almohadillas, y luego ya aquí, todo esto, que sobra de la pata, si no al final, parece un pato, lleno de, de pelo, estamos cortando, las formas de las almohadillas, y haciendo la forma de la patita, pasamos a la otra, cortamos, la forma de la pata, y, hacemos exactamente, lo mismo, ya te digo, que haciéndolo entre dos personas, eh, es más fácil, pero nunca dejéis, que sea ella, la que os lleve a su terreno, eh, lo vais a ver, muy difícil al principio, pero os vais a ver, vais a ver, que si ella, eh, nota que, que bajáis la guardia, se va a convertir en un suplicio, cada vez que la vayáis a bañar, y luego se va a ser muy sencillo, si ella está, bien enseñada, ya pasamos a la parte de atrás, y hacemos exactamente lo mismo, esto aunque no lo creáis, se ha hecho hace, pues diez días aproximadamente, o sea, en diez días, ha crecido todo este pelo, y las uñas, exactamente lo mismo, o sea, quiere decirse, que, cada, cada diez días, cuando os vayáis a bañar, diez, quince días, tenéis que hacer esto, no lo dejéis, porque al final, eh, esto va a convertir, que la perrita, no camine bien, se enganche con el pelo, en todas partes, a rascarse, si no le cortáis las uñas, sobre todo, el espolón trasero, se va a enganchar, al rascarse, en la cara, o la encontráis, enganchada con, con el espolón, bueno, luego ya, pues vamos a, a la limpieza de oídos, esto, es como en las personas, antes, nos limpiaban los oídos, con esto, y luego ya hemos descubierto, que esto lo que hace, es meter, la guarrería para adentro, pero, lo que hacemos, más que nada, es, hacer que este bastoncillo, absorba la humedad, que ha entrado en, en el oído, más que no veis, no veis, no sale nada de porquería, porque no la tiene, ya se ha limpiado, muchas veces, pero si secamos, el conducto del oído, del agua, que haya podido entrar, bueno, no le gusta mucho, pero, tiene que entrar el bastoncito, tiene que estar, hasta adentro, no le pasa absolutamente nada, ni le vais a perforar el tímpano, ni nada por el estilo, vamos a pasar al otro, ¿eh? Bueno, pasamos al otro, y hacemos exactamente lo mismo, ¿eh? Si veis, no sale nada de porquería, pero si estamos secando, si ha entrado algo de agua, porque esa, la acumulación de agua, de suciedad, va a hacer, que los ácaros en los oídos, existan, bueno, si veis, ella está con sus orejitas, todavía caídas, es normal, en esta edad, uno se levanta muy pronto, y otros, tardan un poquito más, bueno, pues, vamos a repasar un poquito, el pelo, que no tiene, creo que no, está perfecto, entonces, hay muchos, eh, no voy a enseñar el nombre, que creen, que esto es una salvajada, esto es pegamento, este contacto, y no le pasa absolutamente nada, llevo 20 años, haciendo esto, y nunca he tenido, ningún tipo de problema, entonces, para que, la oreja, pues si se la dejamos así, a lo mejor la sube, pero hay veces, que forma el cartílago, forma un pliegue, este pliegue, que está aquí, eh, se queda ahí, y entonces, lo que tenemos que hacer, es, bueno, quitarle, este pelito, que tiene aquí, para que no, el pegamento, no se quede ahí, atorado, entonces, le echamos, una gotita, hacemos esto, con la oreja, y le echamos, una gotita, una gotita, o dos, de pegamento, una, dos, y con el bastoncito, lo que hacemos, es extenderlo, eh, con cuidado, que no, vaya, al conducto del oído, o que tal, lo soplamos un poquito, no tenemos nada, un segundo, para que se seque, eso muy rápido, y tiramos de la oreja, hacia arriba, si vemos, ya está la oreja, en su sitio, eh, la dejamos, seguimos teniendo, otro ratito ahí, porque, para que el pliegue, no, no lo recoja, hasta que seque, bueno, ya habéis visto, la diferencia, entre una oreja, que está ahí, y la oreja, que hemos, puesto el pegamento, eh, en, para estar unos días, hasta que coja forma, hacemos lo siguiente, con la misma, o sea, cogemos aquí, quitamos el pelito, procuramos que no tenga pelo, en esta zona, eh, normalmente, esto lo hago antes, pero, pensé que ya la tenía, rapadita, eh, y hacemos exactamente lo mismo, cogemos la oreja, metemos el dedo por detrás, y hacemos presión, para que el cartílago, esté totalmente, sin ningún pliegue, y cogemos el bastoncito, lo extendemos, y lo dejamos ahí, un ratito, soplamos un poquito, para que tarde menos, ah, ya, 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 bueno, ya si vemos, el cambio, es tremendo, aunque todavía no está, lo suficientemente seco, el pegamento, ya hemos visto, que el cambio, bueno, esta era, la perrita, que hemos visto, al principio, eh, convertida, en una señorita, anteriormente, era una cachorra, de la calle, ahora se ha convertido, en un cachorro, de George St. Terrier, con sus orejitas, bien colocadas, su cara, de enfadada, eh, una bonita, cachorra, de George St. Terrier, y este es el proceso, hasta conseguir, un perro, eh, que vaya o no vaya, a exposiciones, pero si, que esté limpio, y esté correcto, disfrutaremos de ellos, saludos a todos, hasta conseguir un folks, el velo, bien, y ya está, entonces, su ableza,